Allahumma salli ala Muhammadi wa alih Muhammad Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala seqidina Muhammad wa alihu t'ayibin t'ahidin en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su familia estábamos tratando el tema de las diferentes divisiones dentro de la Shia habíamos explayado acerca de los imamitas habíamos hablado acerca de los yaiditas y ahora vamos a hablar acerca de los ismailitas los ismailitas aceptan solamente a seis de los imames del shiismo duodecimano a seis de los imames inmaculados ellos aceptan hasta el imamato del imam Jafar Sadeh a.s. y en eso tienen en común con los duodecimanos y a partir de allí ellos consideran que el imamato se da o sigue a través de Ismael no digo en Ismael sino a través de Ismael ahora ya esto será explicado a través de Ismael y creen en el imamato de Ismael o de su hijo Muhammad hijo de Ismael ellos a veces son llamados al-sab'a'e al-sab'ia tiene que ver los del siete y ya explicarémos por qué tiene que ver porque el número siete tiene mucho que ver en los números que ellos manejan ellos aceptan a siete imames que los llaman siete imames manifiestos después tienen siete imames ocultos después otra vez tienen siete imames manifiestos una de las razones por las cuales ellos son llamados de esta manera al-sab'ia es tal vez por la algunos dijeron que es por la diferencia también que tienen en cuanto al séptimo imam algunos dijeron que el séptimo imam es Ismael el hijo de Ja'far Sadeh y otros dijeron no Ismael murió en vida del imam Ja'far Sadeh pero la línea del imamato sigue a través de su descendencia Muhammad el hijo de Ismael y piensan que Muhammad el hijo de Ismael es el imam después del imam Ja'far Sadeh una de las particularidades más importantes que tiene el grupo de los ismaelitas es que forman parte de los llamados bateníes los bateníes son los que dan un sentido esotérico a la religión a causa del esoterismo que hay en su religión y de las diferentes interpretaciones que hacen de las normas de las personas y las nociones y creencias ellos sostienen que los textos religiosos y las nociones islámicas tienen un aspecto manifiesto un aspecto zahar y un aspecto oculto y un aspecto baten por eso es llamado bateníes en lo que hace a la interpretación de las nociones islámicas generalmente se basan en en nociones de la filosofía griega en la filosofía griega antigua lo que hacen es transpolar esas nociones a las nociones islámicas según la el resto de las corrientes islámicas los ismaelitas exageran en su en su interpretación de la de la religión y sobre todo en lo que hace a las normas de la 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 una de las razones por las cuales la 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 gente se sumió a la confusión a este respecto y siguió y creyó en el imamato de Ismael el hijo de Jafar Sade fue porque era una persona muy virtuosa y su padre le llamaba Jafar Sade le le daba mucha atención precisamente por eso era un sabio en el islam Ismael tenía digamos un un nivel de un nivel de sabiduría un nivel de respeto un nivel de comportamiento que muchos pensaban que el próximo imam después del imam Jafar Sade sería Ismael el mismo imam Jafar Sade previniendo lo que podría ocurrir después cuando murió su hijo Ismael estando en vida el imam Jafar Sade hizo testimoniar a sus compañeros de la muerte de Ismael les mostró el cuerpo de su hijo Ismael es más cuando ya estando amortajado descubrió la tela de su rostro y le dijo vean den testimonio de que este es Ismael y todos vieron como se le realizaron las ceremonias fúnebres y finalmente fue enterrado solo que un grupo después de la muerte de Ismael negaron o rechazaron que él realmente haya muerto y dijeron que él simplemente se ocultó se ocultó de las miradas y consideraron que él es el imam oculto y a partir de allí ya no aceptan la creencia en otro imam piensa que Ismael es el último de los imames y que está oculto a esto se le llama al ismaelí al jálisa los ismaelitas puros no puros en el sentido de pureza en contraposición a la impureza puro en el sentido de netos ismaelitas y nada más ismaelitas y punto puesto que luego de Ismael no aceptan la figura de nadie más no no consideran a nadie más en la gran posición del imamato el otro grupo piensan que sí que Ismael murió en vida del imam Jafr Sade al-Islam y como él no llegó al imamato estando en vida y correspondiéndole por la línea de imamato ser el imam la línea del imamato pasó a la descendencia de Ismael y entonces aceptaron el imamato o sostuvieron el imamato de Muhammad el hijo de Ismael a estos ismaelitas se les llaman al- al- Mubarakía esto mismo Mubarakía bueno este nombre viene por la persona más célebre entre ellos entre estos grupos que quedaron con esta idea llamado Mubarak este Mubarak al fundar este grupo adquirió muchos seguidores pero este mismo grupo también se dividió algunos aceptaron la muerte de Muhammad el hijo de Ismael y piensan que la sostuvieron que la serie de imames que vinieron posteriormente es a través de Muhammad el hijo de Ismael otros negaron que Muhammad haya muerto y dijeron que él es el imam oculto que y también se detienen en siete imames siendo el séptimo imam entonces después del imam Jafar Sadeh Muhammad el hijo de Ismael que se habría ocultado las miradas y ya no hay otro imam estos son los llamados los Karamita o los Karanta los Karamita o Karmatíes llegaron incluso a tener un gobierno y un poder los Karamatíes llegaron a tener un gobierno y un poder y realmente realizaron algunas durante su gobierno tuvieron procederes que estuvieron alejados de una persona de religión la primera línea de la que hablamos que piensan que la línea sucesoria del imamato se da a través de la descendencia de Ismael de Muhammad el hijo de Ismael creen una serie de imames una imames a los que llaman imames ocultos después de imames manifiestos hasta llegar a los primeros califas fatemíes donde consideran que otra vez vuelve a ser manifiesto el imamato y se da en los califas fatemíes que en sucesión vuelven a sucederse otra vez siete imames manifiestos manifiesto ellos esta línea la de los ismaelitas que llegaron al gobierno en Egipto y son conocidos como los fatemíes los fatemíes fue incluso anunciaron ellos mismos ser el califas y hubo al mismo tiempo un califato de los abbasidas con sede en Bagdad otro califato de los fatemíes e incluso llegó a haber una vez al mismo tiempo tres califatos donde estaba el califato de los abbasides el califato de los fatemíes y en al andaluz se había anunciado en califato o gobierno de los omeyas que habían huido antes de la caída antes de caer ante ante sus vencedores que después serían llamados los abbasidas y formaron y se trasladaron al andaluz donde formaron un gobierno volviendo a los fatemíes ellos piensan que después de los siete imames esto es los seis primeros imames del shiísmo talimán Ja'fasad más Muhammad el hijo de Ismael llegó la época de los imames ocultos y estos imames ocultos se mantuvieron así de esta manera transmitiendo las enseñanzas sus propias enseñanzas la de los ismaelitas siendo el último de estos de estos imames ocultos Obeidullah al-Mahdi que fue el primero de los califas fatemíes en el año aproximadamente el año 286 de la ejida el imamato que la niña de imamato que siguen los ismaelíes volvió otra vez a hacerse patente a hacerse evidente este Masdi anunció el gobierno de los fatemíes en el año 297 de la ejida y este gobierno de los fatemíes incluso llegó a tener llegó a establecerse y tener un y a llegar sus alcances a gran parte de lo que es Egipto Siria Egipto Siria gran parte del mundo islámico y esta fue su situación hasta el año 567 y hasta el año 567 donde tuvieron realmente un califato bastante fuerte luego de que el octavo imam de estos califas fatemíes muriera este es al-Mustán Sarbillah en el año 487 el el ministro su el ministro que había quedado a cargo lo que hizo fue no cumplir con las órdenes que le habían dado su padre el el Mustán Sarbillah había dejado dos hijos había dejado un hijo llamado Nizar que era el hijo mayor del Mustán Sar y precisamente por ser el mayor era le heredero al califato este ministro trivó a Nizar de su condición de califa y eligió para tal al más joven de los hermanos al Mustaala y entonces encontramos que aquí grupos que porque vieron en esto algo doctrinal y no político y dijeron la línea de sucesión se tiene que dar por el mayor grupos siguieron apoyando devocionalmente a Nizar como el continuador de la línea sucesoria de los imámes de los ismaelitas y otros aceptaron al Mustaala y se dividieron en dos al Nizar y al Mustaal la mayoría de los ismaelitas de Egipto de del Yemen y muchos de los ismaelitas que están en Siria son ismaelitas que aceptaron la línea de Yal Mustaala son ismaelitas Mustaalia pero un gran grupo de los ismaelitas del mismo Siria y todos los ismaelitas que están en Irak en Irán más allá de la Mesopotamia los que están en la India son Fatimie Nizaries bueno y se siguieron dividiendo después los ismaelitas después en varios grupos finalmente la secta de los Mustaalíes después de la muerte del sucesor de Mustaala llamado Al-Amir de Ahkamillah en el año 524 de la ejida se dividieron en dos en Hafiziyah y Tayyabiyah por Hafiz y Tayyab esto sucedió unos cuantos meses luego luego de que murió uno de sus hijos llamado Tayyab que era su único hijo que era su único hijo varón era el que debía ser el califa solo que como era muy niño al morir su padre su primo llamado al Hafiz llegó al poder y se hizo de las riendas del califato que en su concepción no era solo un califato político sino también una continuación del imamato o sea el liderazgo religioso y de esta manera estos Mustaalíes se dividieron en Hafiziyah y en otros que son los Tayyabiyah los Tayyabiyah son los que después quedaron en el Yemen los Mustaalíes que estaban en el Yemen son Mustaalíes Tayyabiyah quienes después hicieron una una prédica pública y ya no y ya no solo de manera oculta y en la India tomaron el nombre de Bohre los Bohre como se dice en la India son estos Ismaelíes Mustaalíes Tayyabiyah esto mismo los Tayyabiyah también se volvieron a dividir en dos corrientes más que son los Daudíes y los Suleimaníes la mayoría de los Tayyabiyah de la India son Daudíes mientras que la mayoría de los Tayyabiyah del Yemen son Suleimaníes y de esta manera siguiendo porque ellos tuvieron después una línea sucesoria de Califas y esta línea sucesoria de Califas siguió en cada una de las de las líneas de manera diferente por eso hablar de imames Ismaelíes hay que hacer la salvedad de si estamos hablando de estos imames ocultos imames manifiestos imames ocultos imames que con los cuales coinciden con el shismo duod decimano hay que explicar exactamente a qué nos estamos refiriendo bueno con respecto respecto a los ismaelíes se puede hablar mucho más pero es seguir dividiéndolos en diferentes denominaciones porque se siguieron dividiendo y adoptando nombres de diferentes maneras veamos las enseñanzas generales de los ismaelíes en su concepción fatemí las enseñanzas generales de los fatemíes los fatemíes al igual que las otras corintes ismaelitas hacían una diferencia entre lo que es el zahir y el fatem los aspectos manifiestos y los aspectos ocultos de la religión solo que a diferencia de los de los karamta o karmatíes que solamente aceptaban lo fatem que aceptaban lo oculto los primeros ismaelitas decían que todo aspecto oculto está basado en un manifiesto y una cosa no niega a la otra los ismaelitas fatemíes decían que cada uno cada uno es complementa al otro y no puede existir una religión con un aspecto baten o oculto o y un aspecto zahir habiendo una contradicción entre ambas entre ambas nociones es por eso que para ellos alcanzar la realidad o alcanzar la jateca sin transitar la sharia o sea sin transitar el camino de los aspectos manifiestos del islam es algo que no era posible de ninguna manera la realidad es que estos fatemíes estos fatemíes siempre observaron los aspectos manifiestos siempre observaron estos aspectos de la religión que que de alguna manera los los disponía dentro de lo que son los musulmanes en la legitimidad de la mayoría de los musulmanes recordemos que al tratar todas estas sectas hay algunas de las mismas que si bien las tratamos porque son corrientes que surgieron en el mundo islámico no necesariamente reúnen las condiciones mínimas para ser legítimas dentro del islam recordemos que para ser legítimas dentro del islam hay nociones que son esenciales para el musulmán que ninguna corriente que pueda surgir puede llegar a negar como que Muhammad que la bendición de Dios sea con él y su descendencia fue el último de los profetas y que no hay un profeta después de él o cuestiones como el monoteísmo o cuestiones o cuestiones también como la creencia en un más allá y que vamos a ser resucitados para para el día del juicio final incluso hay cuestiones de la sharia que no pueden ser obviadas que como por ejemplo el hecho de saber que hay cinco rezos en el islam o que no se consumen embragantes que hay un ayuno en el mes del ramadán son cuestiones propias de un musulmán y que no importa el nombre de la secta que surja o de la división tendencia corriente escuela o como queramos llamarla cuando se alejan de esta de estas cuestiones que son evidentes prácticamente ya se han convertido en algo evidente a lo largo de los siglos como parte de las enseñanzas del islam directamente no las consideramos legítimas aunque las estudiemos porque son son movimientos que se han dado los ismailitas consideraban a su propio imán y en este caso los fatimías a su propio califa imán como el corán nataq o sea el corán que habla mientras que el libro sagrado el libro en papel era el corán silencioso ellos incluso consideran hadith a las palabras le dan aspecto de narración sagrada venerada a las palabras de sus imames de sus califas y las dispones junto a las palabras del profeta del islam y de los imames inmaculados de su descendencia uno de los más famosos sabios de los fatimías fue el Qadim No'man Qadim No'man fue prácticamente podemos decir quien explicó quien dejó en claro todas estas nociones sobre los ismailitos después hay los imames los ismailitas dejaron en claro que para el imamato debe existir una serie de niveles hay una serie de niveles para el imamato ellos piensan que dentro del mismo imamato hay una diferencia siendo el más alto nivel del imam aquel que es imam Muqim imam residente al que llaman Rasul al-Nateq un mensajero elocuente también se le dice Rabbu al-Wakt señor señor o amo del tiempo este es el primer nivel que le dan ellos al imamato un segundo nivel es el imam al-Asas el imam fundamento el imam base que es la persona que está junto al Rasul un-Nateq junto al mensajero elocuente y lo y es como su asistente como su secretario aquel su confidente la la línea o serie de los de los imames están en la progenie del imam Asas del imam fundamento después está el imam Mustaqar el imam asentado este imam es aquel que después de él designa otro después está el imam Mustauda el imam que aquel que es dispuesto que está como depositado el imamato en él el imam Mustauda fue dispuesto en su condición de tal por el nivel anterior por el imam Mustaqar por el imam estable y es el que se encarga de los asuntos del imamato a veces a este imam Mustauda se le llama naibu el imam o representante del imam los karmatíes vamos a hablar de ellos porque son mencionados en la historia tuvieron un gobierno así como se dijo los karmatíes los karmatíes son aceptan la que la serie de imamatos o sostienen que la serie de imamatos se dio a través de Muhammad el hijo de Ismael hijo de Jafar fue una persona de nombre karmat el que el que explicó estas nociones y es por eso que a este grupo se le llamó los karmatíes y que se dividió de la de la primera división de los Mubaraquías los perdón se dividió de los se dividió de los Mubaraquías los Mubaraquías al al contrario de los Ismaelías los Ismaelitas puros como ya los habíamos llamado que ellos pensaban que el imam era Ismael y que se ocultó ellos habían aceptado ellos decían que no que Ismael realmente murió que el imam pasó a su hijo Muhammad el hijo de Ismael los karmatíes primero inicialmente seguían a la a los a los Mubaraquías pero después de un tiempo al ellos mismos exponer otras opiniones diferentes en algunas cuestiones se diferenciaron de los mismos este hombre karmat se ha dicho que su nombre original era Hamdan ibn Ash'az y que se lo se le puso se le puso este nombre karmat por la forma en que él caminaba puesto que él era bajo de estatura y karmata significa poner un pie muy cerca de otro ir a un paso a pasos cortos eso significa karmat y por eso él estaba aprobado de esta manera karmat o los los karmatíes más que otras sectas más que otros grupos se preocuparon por el aspecto oculto le dieron más importancia al aspecto oculto que al manifiesto en el en el islam y entraron en contradicción incluso en muchas de las creencias y normativas de de los de los musulmanes a cosas de cuestiones creencias normas la forma en que interpretaron qué significa el rezo qué significa el ayuno qué significa qué significa dar el gravamen obligatorio que es el zakat los interpretaron y no los practicaban como lo hacen los musulmanes en general ellos aceptaron o tienen la creencia que muhammad el hijo de ismail no solamente es el imam oculto sino que lo consideran como uno de los de los profetas ulul azm los dotados de determinación recordemos que en el islam los profetas para los musulmanes en general los profetas ulul azm que son mencionados en el corán son noé abram moisés jesús y muhammad con todos ellos sea la paz por el hecho que trajeron una una sharia una ley divina y su mensaje fue universal bueno los karmatías decían que muhammad el hijo de ismael fue también uno de los de los profetas ulul azm vemos que al interpretar y no realizar las prácticas del rezo el ayuno el zakat o limos no agravámen obligatorio tal como lo hacen el resto de los musulmanes que con esto ya se alejan de cuestiones muy evidentes del islam y si a eso le subamos estas cuestiones relacionadas a la creencia creer en un profeta después del sello de los profetas que fue el profeta muhammad eso hace que sean mencionados en la historia pero muchos no los acepten dentro de los musulmanes estos karmatíes se enfrentaron con el gobierno de los abbasíes en muchos frentes del mundo del islam e incluso llegaron a conformar un gobierno hubo un momento dado en que los abbasíes estaban enfrentados por un lado con los karmatíes y por otro lado con los fatemíes y de esta manera estaban siendo objeto de asedio es mucho más detallado lo que se puede hablar acerca de las creencias sobre todo de cada uno de estos grupos de cada uno de estos grupos que se fue formando a lo largo de la historia en todos estos grupos y subgrupos en los que se dividieron pero eso nos llevaría un tiempo mucho más del permitido para estas sesiones además hay que tener en cuenta que estas sesiones son para estudiar las divisiones del islam y no precisamente las creencias de cada una de estas divisiones con esto damos por terminada el estudio de las divisiones del shismo porque estas son las corrientes más importantes y las que permanecieron a lo largo de la historia y ya en la próxima sesión hablaremos de los motasilitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh y ya a lo largo de la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video.